No soy un vato que se llama Mario Y nos hicimos amigos y empezamos a escribirnos bonito y así Hasta el punto que me pide ser su novia Y yo le digo que sí, güey, pero, o sea, para esto A mí no me dejaron tener novio Entonces estuvimos saliendo a escondidas Pasaron como dos meses y mis hermanas se enteraron Le dijeron a mis papás las chismosas Pues me regañaron, güey, me castigaron Me quitaron mi celular Pero él no sabía, entonces él me escribía y me escribía Y pues yo no le contestaba por obvias razones Para esto eran vacaciones, entonces pues no teníamos De qué manera de vernos Un día viene mi prima a la casa y me tira paro Y me dice que ten, güey, escríbele Y pues me presté su celular y yo le escribo Y le digo la verdad, de que sabes que tuve problemas con mis papás Me quitaron mi celular y lo corté Le dije, es que neta ya no puedo seguir contigo O sea, esto no puede ser Y lo bloqueé Pasaron como unos seis meses y empezó la pandemia Entonces me fui a vivir con mi hermana Que vivía como siete horas de donde yo vivía Pero, o sea, era temporal Y en la última semana en la que estaba ahí, güey Conocí al sobrino de mi cuñado Estaba bien guapo, güey Y empezamos a salir, güey, jugábamos fútbol juntos Y me empezó a gustar